qué cosa más buena hola mi gente os traigo nuevo vídeo en el que voy a probar buñuelos de nata y de crema también tengo un toquecito de halloween por aquí una calabaza de chocolate y para beber tengo batido de fresa y plátano que lo acabo de hacer todavía no lo he probado y lo voy a probar ahora mismo salud qué rico tiene como espumita no sé si se escucha sin más dilación voy a probar el primero primer buñuelos estos no son caseros estos los he comprado en una confitería de aquí al lado y tienen una pinta riquísima están fresquitos a probar este es de nata qué rico qué cosa más buena por dios este es de crema a ver dios mío qué cosa más buena fíjate estos están de muerte este está bueno pero este un ganador este sin duda bueno para que no lo sepa los buñuelos son unos postres muy típicos de españa de estas fechas de los días de la festividad de todos los santos aunque últimamente la verdad que halloween va ganando como más terreno en cuanto a la tradición por así decirlo aún así donde estén unos buenos buñuelos para que se quite todo lo que queréis que os diga qué queréis que os diga además también son muy típicos los huesos de santo que están riquísimos son puro azúcar pero no había la confitería así que así que buñuelitos o sea son están hechos de masa frita es una masa frita a la que le meten a la que le meten un relleno el que sea también los hay de trufa de chocolate y es que están demasiado buenos no me los voy a comer todos eh que no quiero que me de un subidón de azúcar para el hospital pero es que yo podría comerme todo esto y más hay que fijaros la crema que rico increíble increíble que cosa más rica estoy grabando este vídeo hoy porque ayer grabé otro vídeo que no tiene nada que ver con halloween ni con todos los santos ni con nada entonces dije bueno ya que estamos en las fechas pues voy a grabar este espero que espero que os esté gustando ahora voy a por la calabaza wow bueno le voy a dar un bocado así tal cual a ver que tal ñam ñam hostia está súper dura está súper dura hueco ya podrían poner una sorpresa o algo no no me encanta chocolate estoy empezando a no poder más de hecho no puedo más qué rico qué rico bueno a bajarlo todo con batidito salud bueno mi gente eso ha sido el festival del azúcar ya no más estaba súper bueno entre estas tres cosas yo diría que me quedaría con esta muñolos de crema están de muerte no me los como todos porque de verdad si no me va a sentar mal tanto azúcar pero Dios mío qué cosa más rica de verdad si no lo habéis probado corred ahora mismo a vuestra pastelería y si no estás en españa pues seguro que hay una receta por ahí no son difíciles de hacer lo que pasa que son laboriosos pero bueno son fáciles probadlos si estás en españa y da una confitería compraros una docena os lo coméis tranquilos y a disfrutar bueno decidme en los comentarios qué os ha parecido este vídeo si os ha gustado dadle a me gusta y suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego